El recibimiento de la película Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero ha sorprendido a propios extraños. De entrada parecía rara la inclusión de esta cinta en la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia en 2014 por su perfil comercial. Pero una vez terminada la proyección, la crítica y el público destacaban la ligereza y frescura de este largometraje protagonizado por Damien Alcázar. Desde entonces, los elogios no han cesado. Finalmente se convirtió como en una gran colaboración porque Damien también es un actor que le gusta improvisar en el set y pues muchas de las improvisaciones que tuvo él con los otros actores pues también quedaron, o sea, cositas que no estaban escritas en el guión pero que finalmente pues los actores le aportaban ahí de su cosecha en diálogos y cosas que se decían y que pues funcionan muy bien y que se quedaron en la película. La banda se llamaba solamente Los Ángeles de Acero, pero a algún idiota de la disquera se le ocurrió que sonaba mejor con el Eddie Reynolds al frente. Uno de los grandes aciertos es el ensamble de actores. Por un lado tenemos a intérpretes que tienen una trayectoria exitosa en cine como Dolores Heredia, Jorge Zárate y Paulina Gaitán. Por el otro lado están actores que han tenido una fuerte exposición mediática, sobre todo en televisión, como Sebastián Zurita y Álvaro Guerrero. Nos falta mucho hoy en día romper los tabús, romper esta brecha generacional y romper el tabú de si vienes de dónde o de si saliste de qué. Si tienes talento, si te descubren algo, si les gusta tu trabajo, eso tiene que hablar por sí solo. Entonces, la única manera de que eso pase es que te den las oportunidades. Este ha sido un proyecto afortunado para la actriz Vico Escorcia. Su papel de Lucía le valió una nominación en la pasada edición de los premios Ariel. Pero muy chistoso porque a partir de la película se me empezaron a acercar más oportunidades para este tipo de cosas. Tengo unos amigos en una banda pop muy exitosa por el momento en México que de repente me invitan a sus backstage y entonces yo me siento Lucía caminando por el backstage. Tuve la oportunidad brutal de que Robert Plant, el vocalista de Led Zeppelin, me invitara al Vive Latino. Entonces me tocó estar igual, en el backstage del Vive Latino, conviviendo con los representantes de todo el mundo y bueno, yo me sentía la más Lucía del mundo. Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero gira en torno de la amistad, de la redención, de las segundas oportunidades y de cómo la fama y el dinero te pueden hacer vender hasta tu mejor amigo. Noticias 22, Julio López.